Con golpes en el cuerpo, un hombre fue trasladado de emergencias a las instalaciones de Cruz Roja y murió momentos después luego de que al parecer fue golpeado cuando se encontraba en una reunión de amigos en un domicilio de la colonia Ampliación González Norte. De acuerdo a versiones proporcionadas por Laura Alicia, esposa de Laura Oxiso, de nombre Adrián Torres García, este se encontraba en una fiesta durante la madrugada del viernes. Al escuchar una discusión, la mujer salió y vio a su pareja tirado y ensangrentado, por lo que optó por trasladarlo a bordo de un vehículo a las instalaciones de Cruz Roja en donde fue declarado sin vida minutos después. El fallecido presentó varios golpes, sin embargo, un traumatismo cráneocefálico severo fue lo que pudo haberle quitado la vida. Al nosocomio, se trasladaron agentes de la Fiscalía General del Estado y se entrevistaron con los familiares para con ello abrir una carpeta de investigación para dar con el paradero del o los responsables. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.